Música Música En días de video vamos a cumplir 50 años 50 años que se dicen fácil Pero que no hay que decir a los puntos Nosotros el 28 de octubre Vamos a cumplir ahora sí con nuestros 50 años Y invitamos a todo el pueblo en general A toda la clase trabajadora Como lo hemos hecho durante toda nuestra vida Con pandemia o sin pandemia Porque para morir nacimos Y volvemos a repetir Después de estas amenazas Hacia la dirección central Como es al compañero Simito Al compañero Simón Ya no vamos a dejar que se nos ataque Y de ahí viene Quien se mete con un 28 Se mete con todos Y cuando decimos todos Es todos esos 28 Que aquí estamos El gobierno pensó que al asesinar a la compañera O al encarcelar al asesor O a sus hijos o a los compañeros Activistas Nos íbamos a espantar Con estas noches demostramos que estamos Nos íbamos que nunca Bien Le cedemos el micrófono A una compañera bien activista Digo cómo ha llegado Compañeros Vamos a entrar Hasta casa A realizar la marcha Que está planteada el día de hoy Por justicia para Mésquez Y al mismo tiempo Venimos haciendo la denuncia De que el gobierno del estado Y el gobierno municipal No quitan el dedo del renglón Para destruir A nuestra gloriosa organización De vendedores ambulantes 28 de octubre No solo Ni principalmente Por hacer justicia Para nuestra compañera Méscara Misochil Sarabia Reina De la cual Como ya saben Hasta el día de hoy No ha detenido A ningún asesino Material e intelectual Del artero asesinato De nuestra compañera Méscara Misochil Realizado El 29 de junio De 2017 En la oficina central De la 28 de octubre Cuando su único delito Era ser hija De nuestro compañero Rubén Sarabia Sánchez Silitrio Asesor de la organización No ha hecho justicia Ni dada Porque aquí Que fue El asesino Forrestado Por acabar Con nuestra Organización Al mismo tiempo Sigue en su pretensión De destruirla Ha amenazado El día de hoy En el transcurso De nuestra marcha De asesinar A balazos A nuestro compañero Rubén Sarabia Sánchez Silitrio A nuestro compañero Siguen Sarabia Reina A cualquier dirigente De la organización Y a cualquier militante De la organización Amenazamos En redes sociales Que el 28 de octubre Realizará Una matazón En nuestro festejo Del 50 aniversario Revolucionario 50 años De vida y lucha Que la 28 Ha venido realizando Por la línea Política correcta De luchar Por el interés Y el objetivo Colectivo De todos Todos Estas amenazas No son más Que la pretensión De aterrorizar A las masas Para que dejen De seguir luchando Amenazas De asesinar A nuestros dirigentes Y bases conscientes Que luchan Por acabar Con este sistema De explotación Han amenazado Que van a pagar En la central de abastos Los bodegueros Por que manabe Entre 200 mil Y 500 mil pesos Para contratar A pandilleros Y así desalojar A nuestros compañeros De la 28 de octubre Que dignamente trabajan En la central de abastos Estas denuncias Se le han hecho Al gobierno del estado Y al gobierno municipal Y hasta la fecha No han hecho nada Y siguen con su pretensión De destruir A nuestra organización Y de reprimir A nuestros compañeros De la central de abastos Que solamente Están luchando Por trabajar Y llevar un sustento A sus casas A sus familias Comercio informal Que dignamente representan Porque el estado No ofrece nada Sin embargo Ofrece la represión A las casas Y en la central de abastos La represión Con los pandilleros Que los líderes Gobernistas Y los grandes bodegueros Empresarios Pretenden pagar Para así Correr a nuestros compañeros De la central de abastos Contratando a sus pandilleros Han emplazado Al gobierno municipal De que si no Sacan a los compañeros De la 28 de octubre Que trabajan En la central de abastos Va a haber chingadasos Incluso balazos Y los van a correr A puta De golpes A nuestros compañeros Es por esto Que esta marcha Cobra gran importancia Porque no solo Ni solamente es Por hacer justicia Para bestia Por el no asesinato De simitro Y desigual Por la no destrucción De la 28 de octubre Por parar la guerra Y la represión Que estamos viviendo Contra el estado Burgues Terrateniente Instrumentos Servil y dócil Del imperio Estadounidense Sino también Es una marcha A donde estamos Mostrando la unidad Por la lucha Por la lucha Y la línea Política Correcta Que representa Nuestro compañero Sinitro Es la que vamos A enarbolar Y seguir Enarbolando Ya que esta línea Ha hecho Que estos 50 años De lucha Revolucionarios Sigan poniendo Por delante El interés colectivo De todos Todos Este congreso En sus resolutivos Abraza Seguir luchando Por acabar Con el sistema Seguir defendiendo Y desarrollando A la unión popular De vendedores Y ambulantes 28 de octubre Como instrumento De la lucha Del pueblo Y para el pueblo Seguir luchando Por la unidad Fortalecida Y no permitir Que el individualismo El grupismo Los chismes El rumor Y la intriga Germen Del individualismo Y de la traición Permanezca En nuestros dirigentes De la organización Por eso Enarbolamos La línea Del compañero Dimitrio Como nuestro Asesor General Y de nuestro Compañero Siguel Salario Reina Como nuestro Único Dirigente General Principal Votando Votando En unidad Todos Por desarrollar Y fortalecer A la 28 de octubre Vamos a avanzar Compañeros Y compañeras Al gobierno Del estado Para hacer Estas denuncias Continentes Y hacemos Y hacemos Responsables Al gobierno Municipal Y al gobierno Del estado Por lo que aquí Acabamos de señalar Acerca De los Partijeros Que hoy Pretendían Asesinar A nuestros Dirigentes Y al Emplazamiento Que los Bodeeros Le hicieron Al gobierno Para destruir A nuestros Compañeros De la Central De abertos Así también No vamos A aceptar Que desalojen A nuestros Compañeros De cuchilla Uno Y de cuchilla Dos Por así Hacerlo El estado Quiere realizar El despojo Con el planteamiento Del cambio De uso De suelo Y si me lo Permiten Están aquí Los compañeros De la Central De abastas Si no Hacemos El pronunciamiento